... ...y necesitamos mucha ilusión... ...en el caso de Linares... ...la ilusión nos la da cástulo... ...con los descubrimientos que estamos haciendo... ...y en concreto este... ...el nuevo hallazgo... ...pertenece precisamente... ...pues se encuentra dentro de un proyecto... ...de excavación de la Diputación Provincial... ...dentro de la muralla ¿no?... ...la excavación de la muralla, la muralla norte... ...donde se ha encontrado pues una puerta de entrada... ...una puerta que parece... ...tiene carácter... ...una puerta púnica... ...por todo lo que indican los datos... ...y que además... ...se ha encontrado un león... ...una figura de un león... ...que por eso la llamamos ya la puerta del león ¿no?... ...la puerta del león más lo que aparezca ¿no?... ...y ya digo... ...es una enorme satisfacción... ...dentro de los frentes que estamos encontrando... ...la parte del foro donde... ...donde está el templo de Domiciano... ...que estamos excavando... ...todos lo que son los mosaicos y demás... ...que acometeremos una cuarta fase... ...para el año que viene... ...y así lo estamos pidiendo... ...a la Secretaría de... ...de la Universidad... ...vamos lo que es la Secretaría General... ...dentro de la Consejería de Innovación... ...y bueno... ...gracias al apoyo que estamos recibiendo de Diputación... ...ya no solamente en lo que es el Centro de Recepción de Visitantes... ...sino que es la pura excavación ya de la Muralla Norte... ...nos hemos llevado esta alegría... ...y esperamos encontrar muchas más alegrías... ...porque esta es una puerta... ...que tiene un carácter que... ...que parece y aconseja que... ...que se siga lógicamente en la línea... ...porque... ...promete... ...futuros descubrimientos... ...y futuras alegrías y satisfacciones... ...como la que... ...la que tenemos esta mañana... ...o recientemente descubierta de ayer, antes de ayer... ...espectacular hallazgo el que... ...hoy hemos descubierto en Cástulo... ...es un día... ...es un día muy bonito... ...no para Jaén, yo creo que para toda la península... ...eh... ...llevamos tiempo... ...apostando por este viaje al tiempo de los íberos... ...y por esta ciudad íbero-romana... ...y ya nos había dado grandes alegrías... ...con ese mosaico de los amores, otro mosaico... ...y estos son de esos días que uno no sabe... ...cómo se va a levantar y de pronto... ...pues lo llaman, le dicen... ...oye, que ha aparecido... ...lo que parece ser la puerta de entrada... ...de la ciudad de Cástulo... ...y luego llega y se encuentra una de las figuras... ...yo creo que podemos decir la mejor conservada... ...la más íntegra de toda España... ...porque es cierto que hay otros leones... ...que aparecen por piezas en otros lugares de la península... ...pero tan bien conservado y tan completo... ...yo creo que este es el único de la península... ...y además lo que parece ser que va a ser... ...esa puerta del León... ...que parece ser que es la entrada a la ciudad... ...así que bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos... ...en la Diputación Provincial... ...esperemos que esto se traduzca en más viajeros... ...porque al final no se nos puede olvidar... ...que detrás de toda esta apuesta... ...hay un objetivo claro... ...y es que esto nos ayude... ...a seguir, bueno pues... ...generando empleo en nuestra provincia... ...y a mantener... ...el que ya tenemos ligado al sector productivo del turismo. ...el que se ha extendido... ...bastantes metros cuadrados... ...la realidad es que parece indicar... ...que efectivamente se trata de una puerta... ...una puerta monumental... ...le hemos venido a llamar la Puerta del León... ...por esa excepcional escultura... ...bien lo decía la diputada... ...una escultura única... ...en el mundo creemos cartaginés e íbero... ...tiene una cabeza entre las patas delanteras... ...también es un hecho excepcional... ...desde un punto de vista artístico... ...y sin duda alguna estará mencionando... ...mencionando algún hecho histórico... ...y con un refrendo... ...también en la mitología... ...pero desde luego... ...lo que parece que estamos descubriendo... ...si los datos arqueológicos continúan por la misma línea... ...es una puerta monumental de la ciudad... ...una puerta monumental que está... ...enfocada hacia el norte... ...y que con los datos arqueológicos que estamos viendo... ...también con la sillería... ...y la disposición de los sillares... ...parece que estamos trabajando efectivamente... ...en un espacio único... ...un espacio cartaginés... ...en torno al siglo II... ...tercero, final del III a.C. ...lo cual nos lleva... ...precisamente a esa época que comentábamos... ...a la época de Aníbal... ...que aunque todavía eso está muy sujeto con pinzas... ...y la cronología y la estrategia... ...lo tendrá que confirmar... ...pues efectivamente nos sitúa... ...en una de las puertas monumentales... ...más importantes y mejor conservadas... ...de las que hay en la opinión... ...lo normal es que las puertas sean lógicamente pareadas... ...y que en las dos jambas de la misma puerta... ...pues haya un león en cada una de ellas... ...pero de cualquier modo... ...el que ya exista un león es un hecho excepcional... ...un león como comentábamos antes... ...también conservado... ...y con una calidad artística tan alta... ...pues a un hecho excepcional. Bueno, estamos trabajando... ...como bien decía el alcalde... ...en mantener reuniones con la Secretaría General de Universidades... ...de la Junta de Andalucía... ...tenemos varios objetivos... ...en el proyecto general de investigación... ...ya lo sabéis, queríamos trabajar en el río... ...en recuperar la ribera... ...en recuperar también... ...otra parte de la ciudad... ...también de la muralla... ...en este caso la Puerta Norte... ...pero visto la disposición de los mosaicos... ...y que todavía no hemos llegado a entender... ...la complejidad del edificio de Diomiciano... ...de ese templo... ...pues lógicamente en cuanto tengamos fondos... ...vamos a continuar excavando... ...en conocer mejor y más ese edificio... ...y también puedan ampliar las miras...